Hola amigos, venimos a ver, a comprar todo para el filipollo y aquí vieron viendo cuánto cuesta y todo lo que necesitamos. Aquí vienen flores. También vamos a comprar las velas de colores para poner en el altar, esta de regreso. Miren aquí ven todas las especies que también vamos a venir a comprar a Ciordes. Achiote, tenemos que venir a comprar pollo, gallina. ¿Dónde está Marlene? Vean, miren el chile dulce. Huevos. Acá. Y aquí vamos a comprar, aquí compramos siempre. Mira esta. Ya le puse que aquí con Marlene, porque tiene años que venimos acá, ve que su mamá estaba, sus hermanos y todo. Aquí con Marlene vamos a comprar la gallina. Pues vean, aquí compramos la gallina, vean qué bonita está. Aquí, aquí con Marlene, para que sepan, vamos a comprar dos pechugas de gallina grande, para el filipollo. Miren, y este es pavo, ya hace cerca diciembre. Miren, pues, ya nada más en la gallina llevamos doscientos cincuenta pesos. Ya nos están cortando en piezas, para que sea más rápido la cocinada. Miren las flores para el cementerio, para los altares. Vean qué bonitas están. Ahorita vamos a ir a comprar el puerco. Aquí venden igual recados. Muy famoso este lugar también. Y eso es hoy domingo que venimos tarde, porque teníamos que hacer, pero hay que adelantar a cocinar hoy. Bueno, ahora vamos a comprar el puerco, dos kilos de puerco. Ahí está, miren, ahí se lo van a cortar. Sí, para que no tenga usted problema ya. En trocitos para... Y no me ponen a cortarlo. Este es el sexo para hacer el chocolon. Vamos a comprar manteca. Miren el hígado. Aquí también compra Alberto siempre su tarde. Miren también este es para la empanita de sexo. ¿Qué es de res? La que se hace para... Ah, ¿qué es de res? La que se hace es... De cerro. De cerro. Ah, la de cerro para empanaditas. La de cerro para empanaditas de sexo. Y este es de res. Este es para el chocolomo, ¿verdad? Ahí está, para el chocolomo, amigas y amigos. Miren, aquí nos acaban de decir que la cabeza de res ya preparada es para hacer la barbacoa. Y aquí este es para hacer el chocolomo. Y aquí este es para hacer el chocolomo. Bueno, ese señor, nosotros compramos igual hace años. Bueno, vamos a llevar el kilo de manteca para la masa de una vez. Bueno, vamos, miren, el achiote, todos los condimentos, pollo, chorizo. Hoy es día de actividad. La manzana, mira, está bien bonita. Ahora vamos a llevar jícama para el altar y las frutas que ustedes quieran, aquí nomás jícama. Miren, esa calabaza es para hacer el dulce de calabaza. Esa es la que vamos a escoger, la que está seca. Pues miren, vamos a llevar estas dos, que son la calabaza de nilpa para el dulce. Ahí está, ahora llevamos la panela, que son los conos de azúcar mascabado para nuestro dulce. Miren, qué bonita está, pero así es, en el mercado tiene que andar recorriendo, pero vamos a comprar una más. Fíjense, ya llevamos del puerco. Miren, este es el tauchi, que le llaman zapote negro, está muy rico también. Pues está bien, miren, esta es la chinalima, la que les enseñé, el árbol de escárcea. Esta es deliciosa y buenísima para ayudar al estómago. Y ahí hay mandarina. Ahora vamos a comprar la papaya verde. 25. Para que empiecen. Esa 25. 30. Pues vamos a comprar. Ahora vamos a llevar el chile dulce, que es este, miren, y este es el pimiento morrón. ¿Vieron la diferencia? Vamos a comprar el tomate, este está en 30 y este en 26, pero está verdón. Vamos a comprar este. También vamos a llevar cebolla blanca. Vean la cebolla morada. Nos hace falta el chile habanero, el epazote. Pues miren, hoy es día de compra, pero mañana se pone peor, porque llega la noche y la gente viene a comprar y todo para los pibipollos, ya los altares y todo lo demás. Vean. Mira, aquí voy a comprar las velas para la mesa. Miren, ahora vamos a comprar la hoja de plátano, que esa ya está asada, y el hispelón, ese es el frijol tierno, verdad, el frijol tierno, que es lo que le vamos a poner, y el chile habanero, el hispelón, también vamos a llevar el de pasote pues miren aquí la hoja 10, 10 y en otro lado 25 5 hojas 50 ahí está 80 el ispelón y llevo 5 de estas que son 5 pero está 10 y en otro lado 25 hay que recorrer amigas y amigos porque ahorita en unos lados te cobra un montón y en otros está mejor el precio aquí con la señora de años que compramos años 145 ahora vamos a comprar esto que es una jauga que sirve para amarrar los filipollos vamos a comprar un rollito 10 pesos miren ahora vamos a comprar ¿cómo se llaman estos? anafre y los recipientes de barro para poner el incienso porque es el dolor que atrae a las ánimas ¿cómo? se llaman incensarios incensarios se llaman eso se le pone para aromatizar ¿verdad? y atraer a las ánimas bueno miren amigas esa es jícara pero lo de adentro no se come pero sirve para poner los dulces de las ánimas la jícara es para beber agua el leque es para guardar las tortillas miren la señora nos va a explicar y va a salir en youtube para llevar agua ahí está es como el termo es el que está allá es el chú es el que está colgado allá ahí está miren ese es el chú para llevar agua se van a la milpa ¿no? o para que no va al terreno es el chú ese es el chú este pues ya tenemos la explicación ahora vamos a llevar los ramitos de tempasúchil para poner a nuestro altar vean que bonitos están esa ¿cómo está? esa 30 y esa 10 pero vamos a llevar mejor dos de 10 o dos ¿sí verdad? déme otro igual a ese vean que bonitos están ya los tienen otros ahí está miren a 30 el ramito ahora vamos a comprar el achiote ¿cuánto cuesta esto? 25 25 porque 10 va a tanto que vamos a hacer entonces esto toma vean hay de varias clases precios vean las flores amigas vean 80 vean vean hay de todo para los altars no pueden decir ya no de todo bueno ahora vamos a comprar los moldes que son desechables para hacer nuestros filipollos pueden hacerlo en refractario en aluminio pero vamos a comprar esto y ahora vamos a llevar caña esta es la caña de aquí sacan el azúcar 20 pesos cuesta la tira chile plátano miren estos merengues tiro mazapanes y las tradiciones de empanadas de camote de queso y también de chicalillo de están muy ricas mamita yo no soy de comer tanto dulce pero me encanta como se llaman estas cual mamita estas se llama pepitoria pepitoria amigas y amigos aparte hay cocotoria pero no tengo ahorita miren que bonita mi esposa lo va a traer más ratito dentro de ya saben aquí en el mercado dentro de dos horas pueden conseguir con el señor las pepitorias que están deliciosas aquí por el área donde venden comida aquí lo pueden encontrar son cuatro no podemos qué precio tienen a quince comida bueno pues ahí están las velas aquí pueden comprarla con la señora aquí junto al elevador del mercado bueno amigas y amigos ya nos despedimos estamos bien cansados todavía vamos a cocinar a poner el dulce para que mañana armemos los pibipollos y nos vemos pronto espero que les haya gustado este recorrido ya ven que sale carito pero pues es una tradición que vale la pena y es una vez al año vale la pena un abrazo un abrazo un beso que pase una excelente mañana tarde y noche adiós emily alberto ya no salgo porque soy horrible no salgo no salgo no salgo no salgo no salgo